Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. ¿Qué tal auditorio de Radio Sonora? Muy buenos días, es momento de más información. Hoy la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, tiene actividad aquí en Hermosillo. En estos momentos, en las instalaciones del CRIT Sonora, se lleva a cabo el lanzamiento de la campaña México de Pie, mientras que a eso de las seis y media de la tarde, inician los trabajos de la ampliación del Hospital San José. Vamos a tenerle, por supuesto, información sobre estas actividades más adelante. Le informamos también que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la SIDUR, invertirá cuatro millones de pesos en construir un colector pluvial que ayudará a evitar inundaciones en el fraccionamiento Villa de Parras en temporada de lluvias. Esto aquí en Hermosillo, así lo informó el director general de Proyectos de Ingeniería de la Dependencia, José Ernesto Pliego Perla. Dijo que es un proyecto que ya se tiene contemplado para ese sector de la ciudad y que también fue solicitado por los vecinos del fraccionamiento en la pasada reunión del 1 de agosto, donde funcionarios estatales explicaron el proyecto del nuevo Hospital de Especialidades. Se construirán cuatro cajas pluviales que darán desfogue hacia el colector del Boulevard Colosio y que evitará inundaciones en las cerradas Tosali, Tocay, Perlete y Zinfandel. El director de Proyectos de Ingeniería de SIDUR agregó que se escuchó la petición de los vecinos durante el encuentro que sostuvieron, por lo cual se dará puntual atención para evitar futuras inundaciones y que beneficiará a todos los habitantes de ese sector. Es la información que hasta el momento tenemos aquí en Radio Sonora. Le invitamos, quédese con Natalie Montaño aquí en mi tierra y ya regresamos con más en una hora.